Daris dice, soy venezolana, tengo asilo aprobado, felicidades. Quiero reinscribirme al TPS. ¿Qué debo poner en la pregunta sobre estatus actual? Approved Asylum Principle or Approved TPS. Bueno, si va a renovar su estatus actual sobre el TPS, pues no le tiene que poner Approved TPS, porque ya saben que tiene el TPS y lo está pidiendo por esa vía. Ahora, si usted está solo pidiendo una renovación de permiso de trabajo, lo puede hacer bajo el programa del TPS o bajo el programa de que es asilado. Entonces, si ya ganó el asilo, muchas personas malentienden el proceso, aparte de ser muy largo, es complicado. Y creen que porque ya ingresaron la solicitud, les dieron permiso de trabajo, tienen una audiencia, que ya tienen asilo aprobado. No, cuando les aprueban el asilo, tienen una carta de UCI y un cartoncito I-94 que dice Asylum Approved y bajo qué códigos y demás. Entonces, si usted tiene eso, con eso puede sacar nuevo permiso de trabajo y no necesitaría renovar su TPS. Pero yo, en mi recomendación, porque cada caso es diferente, Daris, es que la persona que le está ayudando, ya sea con el TPS o con el asilo, y asumo que es abogado, que él o ella revise su caso, porque también no vaya a ser que haya alguna discrepancia después y quiera hacerse residente por el asilo y haya algún problema. Entonces, nunca suelte un beneficio u otro sin asesorarse para ver cuál le conviene más. Gracias por ver el video.